Bueno, continuamos con el ejercicio. Ya hemos terminado, terminamos muy rápidamente en el vídeo anterior, ¿vale? Pero habéis visto lo rápido que una vez que se maneja el programa puede llegar a contabilizar, ¿no? Hicimos las tres primeras anotaciones contables de un proceso de constitución que, fijaos, aquí lo tenemos, ¿veis? ¿Os acordáis? Estos tres asientos que habíamos realizado. Vamos a realizar el segundo, lo que sería un movimiento fijaos. Bueno, el segundo sigue siendo la operación número uno porque en el que nos decían que sacábamos mil euros del banco, nuestro banco disminuía y lo pasábamos a nuestra caja. La caja aumentaba. ¿Qué pasa? Aquí es un movimiento en el que aparece bancos o caja. Por lo tanto, ¿dónde lo vamos a contabilizar? En tesorería, en cobro-pago. Porque no son factura ni es un extra, son movimientos de bancos. Vale, cobro-pago. ¿Cuál de ellos? Yo puedo coger cualquiera de los dos porque es uno contra otro, ¿veis? Pues, por ejemplo, vamos a coger caja de empresa, que es el que va al debe, ¿no? El que aumenta. Caja de empresa. Nuevo movimiento de caja de empresa. ¿Qué fecha? 0-1 del 0-1 del 17. ¿Qué importe? Vamos a traspasar mil euros, ¿vale? Ojo, ¿esto es un vencimiento de una factura recibida, emitida de un proveedor cliente? No, no, no es nada de eso. Eso. Vámonos a otro. Y aparece, yo os dije antes que normalmente se coge directo a su cuenta, pero es que en este caso en el que se produzcan movimientos entre cuentas de tesorería, caja, banco, caja, banco, caja, banco, hay que poner a otro banco. Es un movimiento de una caja a un banco, de un banco a otro banco. Digamos, de una cuenta de tesorería a otra cuenta de tesorería. Por lo tanto, a otro banco. Oye, estamos desde el punto de vista de la caja, ¿eh? Porque he pinchado antes en caja. La caja, ¿qué hace? Cobra, es decir, aumenta la caja o paga, disminuye la caja. La caja cobra, aumenta, pues lo dejo en cobro. Mil euros, mil euros. Acepto. Fijaos, ya automáticamente, en este caso, que es movimiento de cuenta de tesorería a tesorería, fijaos, mi contabilidad ya me lo ha hecho. Caja a banco. Pues fíjate, tan fácil como darle a, bueno, datos, ¿vale? Darle a aceptar y lo tengo hecho. Así de simple, ¿vale? Me dice, lo que os dije antes, volver a hacer otro movimiento bancario. No, no, ahora mismo no. Me salgo, me salgo, vámonos al libro diario. Me salgo y libro diario. Pues fijaos, mis tres anotaciones de creación de una empresa, de constitución, y mi caja a bancos. Justo como viene aquí, ¿veis? Mi caja a bancos. Bien, vámonos ahora con el servicio, con la primera factura que vamos a meter. Facturas con retenciones. ¿Cómo se hace eso? Fijaos. Yo tengo aquí, por ejemplo, la primera factura. Bueno, mirad, en lo que son los documentos contables, el ingreso a capital social, en realidad tenéis vosotros lo que sería este recibito de ingreso en capital social, lo que decía de documentos contables. Retirada de efectivo. Este documento en el que tú retiras 1.000 euros de efectivo de la cuenta corriente a tu caja, ¿vale? Es decir, todos los movimientos contables tienen su documento, ¿vale? Que da soporte a ese asiento contable. Vale, factura de notario. ¿Os acordáis de esta factura de notario, verdad? Les voy a poner aquí en la doble pantalla. Veis que, bueno, era una factura en la cual era un poquito... Tenía aquella cosilla porque había, por ejemplo, una parte que no estaba sujeta a IVA, otra parte sujeta, había retenciones. Cuidado, ¿eh? Este modelo de factura yo lo cogí de internet, lo manipulé un poquito para simularlo y aparecía el 19%. Eso tengo que cambiarlo. En realidad, a día de hoy, ya comenté que las retenciones de profesionales van al 15%. Esto fue anterior, creo que era para el 2016, 17, luego bajó del 19 al 15, ¿vale? El 19 se han mantenido los alquileres. Pero bueno, estamos en una simulación que tampoco me lo perdonáis, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos un notario, ¿vale? Vamos esta factura a contabilizar. En este caso, fijaos, yo estoy diciendo, oye, esto es una factura, por lo tanto, aquí con o me voy para dar entrada a factura recibida o emitida. Yo la he recibido. Pues recibida, perfecto. Oye, vamos a meter una nueva factura, ¿vale? Nueva factura. Y me dice, oye, el proveedor, ¿qué proveedor es? Proveedor o acreedor, ¿eh? Pues es que no lo he dado de alta. Mal hecho. Si pinchamos en la lupa, me dice, oye, escoge el proveedor, no tengo ninguno. O le doy a nuevo. Vais viendo un poco la dinámica. Venga, elija un proveedor, no hay ninguno. Nuevo. ¿Qué es? ¿Un proveedor o un acreedor? Es un acreedor. Vale, vamos a crearlo. El NIF, lo tengo aquí. Pues fíjate, 34, vamos a ir para atrás, 34, 250, 199, doble. Bien. Oye, si os dais cuenta, ya me va a crear una subcuenta, la 1. ¿Veis? Automáticamente. Fijaos, esto es muy importante. Muy, muy, muy importante. Cuenta de anticipo. Siempre hay que crearla. Este es un proveedor o acreedor. Bueno, cuando es un acreedor, también deberíamos crearla. Ahora, yo lo que haría sería, fijaos, pincharía aquí y añadiría una cuenta de anticipo a... no existen los anticipos a acreedores. Yo pondría una genérica de anticipo a proveedores, ¿vale? Para que tenga su anticipo. Eso es porque si en el caso de que se produzca un anticipo, eso, el poner ahí una cuenta, nos va a permitir que el programa me haga los asientos de anticipo perfectamente, con el IVA bien calculado. Esto es muy importante. Cuando creéis un proveedor, un acreedor o un cliente, rellenar todos los datos. Este, fundamental. Y estas pestañitas igual, las vamos a ver ahora. Nombre. Se llama Juan Mierdeciller. Bueno, se llama así el nombre porque queramos hacer, ¿no? Nombre comercial, el mismo. Código postal, 18001. Bueno, por defecto, ya está. Vámonos a la pestaña nuevas facturas. Oye, mirad, ¿esta factura con qué se va a pagar? Bueno, lo puedes dejar sin determinado y decirle, mira, yo lo pago todo con caja. No, le voy a pagar con bancos. Vale, perfecto. Oye, ¿qué tipo de factura es esta? Por defecto, te pone compras de... Eso es el gasto del asiento contable. Fijaos, esto no es una compra de mercaderías, es una 623. Por lo tanto, cada vez que aparezca esta factura, quiero que me la contabilice, quito esta pestaña, que me la contabilice a la 623. ¿Aparece la 623 por aquí? Sí, míralo, aquí está. Ojo, si aquí no apareciese, le doy a nuevo, la busco y la selecciono. En este caso, si aparece. Vale, perfecto. El IVA. El IVA es de compras. Mirad, este programa, el IVA lo tiene separado en lo siguiente. Voy a pincharle. Me aparecen compra al 4 de 21 o gastos al 4 de 21. Separa compras de gastos. A mí me gusta. Pues yo le digo que esto es un gasto al 21%. Porque es un gasto, no es una compra de mercadería. ¿Vale? Facturas 2. Mirad, en la pestaña facturas 2 está el kit de la cuestión para aquellas facturas que tengan retención. Fíjate, cuenta de retención. Si yo le marco aquí una retención, el programa va a decir que le ponga la retención. Y todo me lo va a calcular fantásticamente. Ya veréis. Bien, ¿cómo tiene retención? Pues, importante, ¿eh? Pestaña de nueva factura 2. Pincho. ¿Cuál es la cuenta de la retención a la cual yo contabilizo? Fijaos. La 4751. ¿Vale? Pues pondría la 4751. Pero, ojo, quiero hacer una subcuenta. Acordaos, pues, no te preocupes. Le doy a nueva y digo 4751.1. Y quiero que sean retenciones de profesionales. ¿Vale? Porque quiero... Podría poner la genérica, pero quiero ya empezar a separarlo como lo hice en el Excel, ¿no? Y en el ejercicio de simulación. Aceptamos. Oye, pues, ya la selecciono. Y ya la tengo. Ya tengo creado todo. Datos básicos y tal. Le doy a aceptar. Fantástico. ¿Vale? Bien, entonces ahora escojo este proveedor, acreedor. Mira, ya lo he escogido, ¿veis? En la pestaña de nueva factura ya lo he escogido. ¿Cuál es el importe total a pagar? Vamos a la factura. El importe total a pagar son 482,88. 482,88. Fantástico. La fecha de la factura es una fecha... 2 de octubre. Venga, pues, 2 de octubre del 17. Pero 2... Bueno, 16, pero estamos con la fecha del 17. No os preocupéis. El 17. Número de factura. La 280 barra... ¿Veis? 2012. Venga, pues, 2,0... Entonces, ¿cuál es el vencimiento? No me dice vencimiento de la factura. Me lo invento. Por defecto le voy a poner a 30 días. Yo sé que esta no se paga, pero a 30 días. Pues vamos a poner, por ejemplo, el 30 del... Por ejemplo, del 10, del 17. Voy a ponerle... Siempre es bueno poner un vencimiento para luego hacer cobros y pagos por vencimiento. Oye, se paga a través de la caja rural. Si yo quisiera hacer automáticamente el pago, si activo esta pestaña y le doy a aceptar, me va a hacer dos asientos. La factura y el pago. Automáticamente, ¿vale? Si yo sé que... Digo, oye, el pago se hace al momento, ¿vale? Como es un doble asiento, me hace el asiento de la factura y el asiento del pago. En este caso no se hace pago. Oye, ¿y cómo voy a pagar? Con un giro, giro bancario, sin determinar... Con un giro bancario. Me lo cargarán en la cuenta y ya me lo cargarán, ¿vale? Perfecto. Pues le doy a aceptar. Ya he metido los datos de la factura que me ha pedido. Oh, no. Cuidado, 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 cuidado. Perdonad. Hay una pestaña que pone con varios IVAs. Vale. Aquí hay varios IVAs. Si os dais cuenta, hay un IVA al 21% y un IVA al 0% en el sentido de que no hay IVA. Por lo tanto, cuando haya varios IVAs, hay que decir... Cuidado. Vamos a poner... Vamos a darle con varios IVAs. Y me dice primero... Oye, datos de la retención. Del IRPF. Mira, base de la retención. Importe de retención. 88,80. Pues pongo 88,80. El secreto, sobre todo, es leer lo que me pide el programa. Ajustes de la factura. Oye, quiero que... Me está pidiendo la retención que se la ponga. 88,80. Mira, viene aquí. ¿Vale? ¿Cuál es el vencimiento? ¿Cuándo le pagaré yo esa retención a Hacienda? En enero. Del 1 al 20 de enero. Voy a poner 20 del 0,1 del 18 al año siguiente. ¿Vale? Y aceptamos. Perfecto. Y ahora me dice... Base imponible del IVA. Vamos a hacer los ajustes del IVA. He dicho que tiene 2 IVA. 1 al 21. Fijaos. Base del IVA. Dice... ¿Cuál es la base de... al 21%? Pues 467,37. ¿Vale? Mira, 98,15. 98,15. Perfecto. Pero es que hay una base que está exenta. Fíjate. 6,16 y una base exenta. Compras exentas. Bueno, gastos exentos. 6,16. IVA 0% porque está exento. Vale. Esto es una factura muy... ya dije que era más compleja, muy enrevesada, pero, bueno, nos sirve para ver todas las funcionalidades del programa. Le doy a aceptar. He metido la retención y he metido dos bases de IVA. Una con el 21 y otra que está exenta. Aceptamos. Fijaos lo que me ha dicho. Esta es la pantalla, ¿vale? Que vamos a... la pantalla de configuración del asiento contable. Siempre es igual. Una factura. Al final le damos a aceptar y nos vamos a la pantalla de la... de la configuración del asiento. Y aparecen muchos datos, ¿vale? Aparecen datos. Si quiero meter datos de actividades. ¿Verdad? De facturación. Si quiero hacer un albarán y vincularlo al asiento contable. Ya lo haremos con las compras de mercadería. Vencimientos. Tengo dos vencimientos. Uno, las retenciones que vencerán el año que viene. Y otro, que le he puesto que va a vencer el 30 de octubre. Porque he marcado el vencimiento. Contabilidad. Fijaos en el asiento contable. Fijaos. Servicios bancarios. Hacienda pública. Juan Mierdecilla, que es el acreedor. Y las retenciones. Si os dais cuentas, es exactamente igual para asientos. Fijaos. 6, 2, 3. 4, 7, 2. A. En el haber. 4, 7, 5, 1. Y A. 4, 110. Es perfecto. ¿Veis? Lo hace todo si le damos... Si realmente hacemos bien el proceso. ¿Vale? Ajustes. Esto sería, si yo quisiera introducir... Imaginaos que a este asiento hay que introducirle otra cuenta más. Por lo que sea. Pues le doy un ajuste y le añado la cuenta al debe o al haber que yo necesite ajustar esa cuenta. Ya habrá ejemplos de ajustes de asientos contables. Pero en principio está todo súper claro, súper bien. Fantástico. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, hay un tema. Fijaos que me dice el libro de facturas recibidas 2020. Cuando debía aparecer 2017. 17. Mirad, lo que voy a hacer ahora es salirme y en la configuración voy a quitarlo de las fechas que poníamos, el rango de fechas del 1 de enero del 17 al final es mejor que esté desactivado. ¿Vale? Lo vamos a desactivar para que no aparezcan... Porque si no me va a dar un problema. ¿Vale? Si yo le doy a aceptar, debería hacerlo correctamente. Fijaos. Mirad. Vámonos al libro diario. Ya tengo la primera factura. ¿Vale? Vámonos al libro diario. Libro diario. Mirad lo que tengo en el libro diario. Mis tres asientos de constitución, el caja banco y el servicio de... lo que es la factura de retenciones. Fijaos. Exactamente igual que aparece aquí. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? La factura del registro y la factura de arrendamiento y cánones exactamente igual, de la misma manera. No cambia en absoluto. ¿Qué cambia cuando creemos la retención o a la hora de crear el acreedor prestación de servicios y le digamos que es un acreedor con retención? Pues crearemos aquí en los alquileres la subcuenta de retención número 2, que serían retenciones del alquiler. Pero se haría exactamente igual. Lo único aquí es que nos ahorramos un paso. El paso este, por ejemplo. Fijaos. De facturas recibidas, nueva factura. El paso de poner con varios IVA. No, aquí solo hay un IVA de 21%. Más sencillo todavía. ¿Vale? Bueno, yo lo que voy a hacer, si os parece bien hacerlo... Bueno, en el siguiente vídeo voy a hacer estos dos rápidos y ya nos meteríamos con las compras de inmovilizado. Facturas de compra de inmovilizado. Esto sería, en este vídeo, recordad, facturas con retención. Que tú recibas con retención. ¿Vale? Luego haremos en el siguiente vídeo. Empezamos por aquí, terminamos esas dos y empezamos con facturas de inmovilizado. Luego vendrán facturas de compra y venta de mercaderías. Cómo se contabilizan las nóminas, en otro vídeo. Y cómo se hace la gestión de pagarés. ¿Vale? Con eso, las principales operaciones comerciales estarían ya, bueno, explicadas con este programa. Y ya sería cuestión de ir trabajando con él. Espero que os vaya gustando el programa. La verdad es que conforme se va trabajando, os va a gustar aún más. ¿Vale? Que es lo que se pretende. Y que le cojáis soltura para segundo, para lo que viene en segundo, en contra de fiscalidad. Porque prácticamente todo ese módulo va a ser a través de programas de contabilidad. O sea, un 90% del trabajo de segundo se hace con programa de contabilidad. Que es como debe de ser según normativa. Venga, seguimos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!